Sería como, podemos ir pasando Iván a las, porque ahí también vamos teniendo los conceptos. La producción se mueve en dos universos, entonces, en el creativo artístico y en el administrativo financiero. Ambos universos cooperan para la realización de una obra audiovisual. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se considera que quien hace o realiza producción tiene que saber manejar los recursos, que por supuesto es una variable que está presente en la producción. Pero la producción también participa de la parte creativa, digamos, ¿no? Y justamente hay que tener, o sea, quien produce tiene que tener un conocimiento, tiene que saber un poco de todo, digamos, porque ese conocimiento le brinda herramientas para poder tener un intercambio con la parte creativa, justamente, digamos, ¿no? Entonces, a medida que va transcurriendo las distintas etapas, va, digamos, teniendo un intercambio a mayor avance del proyecto, mayor compromiso, digamos, o distintas instancias, quiero decir. A ver, en la instancia inicial, por supuesto que quien se desempeñe en el rol de la producción va a analizar qué idea o guión estamos encarando, y a partir de ahí, cuáles son las posibilidades de esa idea, guión, que tenemos entre manos, es decir, cómo sería, a quién está dirigido, cómo sería su, este, a qué público, digamos, cuál sería ese formato, cuál sería la optimización de eso, de esa propuesta, digamos, para que llegue al público al cual va dirigido, digamos, ¿no? Entonces, digo esto porque generalmente hay una idea, digamos, o un concepto que está vinculado a que quien realiza la producción tiene que saber hacer un Excel y con eso estamos, digamos, ¿cierto? Y la verdad que quien realiza la producción tiene que saber mucho más que hacer un Excel, digamos, quiero decir, participa de todas estas instancias en las cuales tiene que ser capaz de poder producir un intercambio, un feedback, un diálogo, este, con estas, generalmente, digamos, este momento inicial pueden haber otros, porque también, digo, vamos, lo que vamos a, lo que yo les estoy proponiendo, digamos, en esta charla es una manera de hacer las cosas, existen otras también, digamos, y a veces, de la forma en la que vamos a plantear hoy las instancias y las etapas y todo, probablemente en algunas circunstancias se den de forma relativa, digamos, ¿no? Pero la idea de organizar así la información justamente tiene que ver con ordenar la información. Después, este, después se pueden dar de distintas maneras, ¿no? Por eso les decía anteriormente, y retomo el concepto anterior, que es que la producción audiovisual genera las mejores condiciones para que la creatividad llegue a su punto más alto. Todo eso en beneficio de la obra audiovisual. Es responsable de gestionar y administrar los recursos, los creativos, los técnicos, los humanos, los económicos y los legales. Su labor se inicia, por lo general, desde la idea guión y permanece en la película hasta mucho más allá de su estreno, cuando muchas de las áreas involucradas hayan terminado su tarea. Bien. Entonces, también, ¿cuál es su tarea primordial? Motoriza, digamos, a partir de esa idea guión, motoriza la búsqueda de los recursos adecuados para cada obra audiovisual. Podemos pasar a la... Podemos ir pasando el... Exactamente. Exactamente. Bien, ahí estamos, en los recursos. Ahí, en la anterior. Ahí. Motoriza la búsqueda de los recursos adecuados para cada obra audiovisual, porque cada obra audiovisual es un mundo aparte, digamos. O sea, la verdad, que cada obra audiovisual tiene su especificidad, tiene su singularidad, y por más que uno tenga, haya tenido la experiencia de realizar la producción de una obra audiovisual, digamos, todo el aprendizaje que pasa por la experimentación es... Es muy rico, digamos, ¿no? Es muy sustancioso. Pero la verdad que cada obra audiovisual requiere un plan de producción, una forma, un diseño particular a lo que se está proponiendo, digamos, como propuesta audiovisual. Entonces, por eso, digamos, se hace mención a esto de que se motoriza la búsqueda de los recursos adecuados para cada obra audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la obra que nosotros estamos produciendo, podemos buscar recursos en, por ejemplo, aplicar a fondos de desarrollo de proyectos específicos que hay para la temática que nosotros estamos encarando dentro de nuestra obra audiovisual. A eso se refiere, digamos, ¿no? Después, contribuye al equilibrio de la labor en cada una de las áreas y sus necesidades, administrando los recursos. Cuando la obra finaliza, en su realización, procura la distribución apropiada para que la película se encuentre con su público. Y, en el mejor escenario, devuelve los recursos que hayan sido invertidos en la obra audiovisual y si todo va muy bien, obtiene alguna ganancia. Que no ocurre siempre, digamos. Pero, por lo menos, digamos, no quedarse con deudas, digamos. Esa es la premisa, ¿no? Cubrir todas las deudas. Entonces, bueno, la búsqueda de los recursos, digamos. Uno comienza la búsqueda de los recursos específicos para la obra audiovisual que está encarando y una vez que eso, digamos, se va dando de acuerdo a las etapas en las cuales se vaya avanzando en la producción, que después vamos a hablar de eso, va distribuyendo esos recursos de manera que se va avanzando el trabajo de acuerdo a la planificación que se tenga, pero también, digamos, va cuidando de que todos los integrantes de ese... No sé si se le cortó a Moni o a mí me escuchan o a mí se me cortó internet. Se cortó. Ahí está. Bueno, Genchi, es muy probable con este día que se vaya cortando la conexión. A mí se me escucha. Muy bien. Bueno, gracias. Retomo algunas cosas mientras hasta que Moni pueda conectarse. Tampoco gente, no sé si está conectada ahora. Bueno, interesante para seguir pensando después para hacer algunas preguntas con respecto a a qué otros aspectos de la producción se entra en juego el rol del productor, ¿no? Porque es como que va a decir, bueno, ¿quién tiene injerencia con respecto al guión? ¿Lo tiene el productor? ¿Lo tiene el director que va a desarrollar la idea? Esas cosas para tener en cuenta, para consultar. A veces depende mucho de los perfiles de los productores. Esto que comentaba Moni de las características que tiene cada productor. O sea, por lo menos nosotros aquí en Misiones, cuando desde el instituto que nos toca trabajar e interactuar con ellos, cada uno tiene características distintas. Algunos trabajan más el lado creativo, otros están muy formados en la parte administrativa, de saber exactamente cuáles son todas las vueltas que hay que conocer para poder llevar adelante un proyecto. No sé si Moni está o no, porque la verdad que yo chicos entre que tengo la cámara desde el teléfono no veo completo todos, me van avisando. Aquí de la gente que está conectada, ¿quiénes desarrollaron proyectos audiovisuales? ¿Y quiénes están interesados en hacerlo? ¿Qué tipo de proyectos tienen en mente? Hola, hola, acá volví. Perdón, se me apagó la computadora, digamos, no, tuve un problema directamente. Bien, mientras termine de acondicionar aquí unas cosas, yo traje algunas primero que nada quería compartirles digamos unos videos, o sea, partes de unas entrevistas de productoras que son referentes como productoras audiovisuales nacionales, y vamos a empezar en primer término con la figura de Lita Stantic, y tenemos dos instancias de su entrevista, ¿no? O sea, Lita Stantic es una productora que ha producido muchas películas muy importantes, más del ámbito del cine, digamos, así que bueno, acá tenemos su entrevista, después charlamos puntualmente sobre eso. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sentís de alguna manera que faltan historias que tengan que ver con la dictadura como para mostrar de alguna manera cosas que pasaron? ¿Hay cosas que sentís que se pueden contar? Sí, bueno, creo que faltan, que es interminable el tema de la dictadura, que no hay películas. Es extraño, ¿no? Pero se habló muy poco de la complicidad civil en las películas, y es extraño que justamente en la historia oficial hay algo de eso, hay una insinuación, bueno, tiene que ver algo con la complicidad civil, que es una película donde, digamos, a mí no me gusta la teoría de los dos demonios que trae la película, pero me parece que eso es una de las cosas más rescatables de la película, aparte que está muy bien hecha. Yo creo que también lo que falta es un cine que cuente lo que nos está pasando. yo no sé, a mí me gusta mucho en este momento el cine rumano porque tiene mucho que ver con lo que está pasando en la sociedad. Que lo cuente desde cualquier punto de vista, ¿no? Que no en una postura política determinada, pero no hay, no está muy arraigado a la realidad que vivimos el cine, me parece, que es un poco así, que es un poco superficial la temática, en general, hay excepciones. bien, bueno, Lita Stantic produjo una cantidad de películas, fue productora de las películas de María Luisa Bember, por eso también la traigo, digamos, porque porque justamente tiene que ver también por la referencia, digamos, de las productoras mujeres, ¿no? O sea, también para para saber que en este momento, digamos, fueron como las que irrumpieron en esos dos roles, digamos, de decisión, de la mirada en cuanto a lo estético de María Luisa y de y de Lita, digamos, como como productora, que después ha sido productora de un montón de otras películas, de muchas películas que estaban iniciándose en en su carrera, bueno, fue productora de Lucrecia Martel, de lo que se llamó la nueva el nuevo cine argentino, digamos, ¿no? Así que, bueno, es una referente súper importante, digamos, y también quería traer esta partecita de la entrevista, después si quieren buscarla completa está en internet, es una entrevista que le hizo la DAC, que es la Asociación de Directores, justamente porque, porque, digamos, por esto que tiene que ver con esta cuestión de hablar, o sea, lograr ese diálogo, entre el presente o el pasado, pero lograr el diálogo entre la sociedad, lo que pasa en la sociedad y el cine, digamos, como herramienta, o el audiovisual en general, digamos, ahora estamos hablando del cine en particular, pero digo, la obra audiovisual tiene ese diálogo, digamos, ¿no? Entonces, quería rescatar esto, esta partecita de la entrevista, justamente porque habla de eso y lo pongo, y lo comparto acá y lo pongo en este contexto porque, también para que sea un interrogante para nosotros, digo, ¿no? o sea, cuántas obras audiovisuales en referencia a esta temática situadas territorialmente en la provincia de Misiones tenemos. Entonces, bueno, nada, para compartir también esas inquietudes, digamos, ¿no? Después tenemos también una entrevista de otra productora, en este caso, de... Ah, estaría bueno, ¿sabes qué? Hay otra parte de la entrevista donde Lita hace referencia a... a la importancia, digamos, de las obras audiovisuales puntualmente del cine, que es lo que ella hace, digamos, ¿no? Así que por ahí podemos ver esa otra parte de la entrevista. Mira, siempre... Es algo que ya dije otras veces, me voy a repetir. Yo antes creía que con el cine se podía hacer la revolución. Hoy creo que... A mí me gusta el cine que transforma. Creo que el cine es un elemento que puede transformar al ser humano. Yo... A mí hay ciertas películas que vi en mi vida que me transformaron. Y me transformaron las lecturas y el cine. Digamos, me... Soy lo que soy, bueno o malo, a través de lo que leí y del cine que vi. Y para mí es importante... A mí me parece que el cine es... Cuando... No sé, cuando te llega te transforma. Y no, no es que tenga que tener... Ser muy político ni un cine... no, pero... Por otro lado, bueno, es un arte. Es como... Te pasa, pasa con la música, pasa con la pintura. Lo mismo en cuanto a arte. Pero además el cine tiene esa... El cine que a mí me gusta es el que de alguna forma te... sentís que sos otra persona cuando salís de ver una película. Salís, yo todavía... Me gusta ver el cine en cines, ¿no? Me cuesta mucho pensar en cómo... En ese cambio que se está dando, ¿no? De que cada vez hay más gente que ve el cine no en salas y con otra gente, ¿no? Pero no sé si es claro lo que dije. Es claro. ¿Sí? Gracias, Lita. Bueno, justo lo que toma... Tomo lo último que hice, digamos, respecto de ver el cine en sala, justamente algo que está como imposible de realizar hoy día, ¿no? Y acá, digamos, aprovecho para decir lo de las pantallas, lo del tema de las pantallas, que está relacionado a que, bueno, si bien, digamos, sabíamos que esta cuestión que tiene que ver, digamos, con la convivencia de las pantallas donde ver contenido audiovisual iban a convivir, iban a convivir, digamos, esta situación de la pandemia, por supuesto, digamos, aceleró, aceleró la migración, digamos, a las pantallas de dispositivos, ¿no? Y eso también, nada, o sea, hay películas que, puntualmente en el cine, digo, películas que son concebidas para que se vean en el cine, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, nada, esto es un desafío de la tecnología y de la situación de la pandemia, digo, actual, y ya estaba presente, digamos, como desafío, y ahora, nada, se volvió a poner, digamos, sobre la mesa. Nada, después de esta entrevista yo quería compartirles una, el link, que no sé si podemos compartirlo por el chat. Ya la compartió Monique. Ok. Es la de Un sueño hermoso, es una película en la que he trabajado en la producción, o sea, soy productora de esa película, y también esa película habla sobre la obra de María Luisa Bemberg, que nada, que me gustaría compartirla, digamos, si pudieran verla, está en un sitio de Cinear Play, que estaría bueno, me sentiría honrada de que puedan ver, digamos, este... Moni, ahí pregunta, pero sé la clara, ¿qué película es A Un sueño hermoso? Exactamente, está en Cinear Play, está publicada y se puede ver. Bueno, es un caso, perdón, Moni, es un caso de justamente película que se estrena en este contexto de pandemia. Exactamente, es una película que se estrena en este contexto de pandemia, y bueno, y también las cuestiones que están relacionadas a eso, por ejemplo, digamos, este es un largometraje documental, ¿no? Un sueño hermoso es un largometraje documental. Ahora, cuando estábamos programando el estreno en sala, sucede esto de la pandemia, entonces tenemos la, no, digamos, el Instituto de Cine nos ofrece la opción de estrenar en su plataforma, digamos, hoy día también estrenar, digamos, antes que ocurriera de toda la pandemia, y mucho antes de eso, digamos, ya el cine venía en crisis, digamos, justamente por las pocas pantallas en las que podía circular, porque bueno, nada, o sea, los tan, las películas tan, que digamos, gringas, o sea, toman, ocupan toda la sala, digamos, ¿no? Entonces, aunque tienen que cumplir con las cuotas de pantalla, están obligados a cumplir con las cuotas de pantalla, es muy difícil, era muy difícil, digamos, ya desde hace mucho tiempo conseguir que las salas exhiban cine nacional, excepto algunas salas como muy, como los espacios incas, que están distribuidos por suerte en todo el territorio nacional, y como el Cine Gomont de la ciudad de Buenos Aires, que se convirtió como en un lugar donde la gente va a buscar cine argentino, digamos, o por lo menos iba a haber películas argentinas ahí. De todos modos, digamos, la problemática de la exhibición era un problema bastante importante y grave, digamos, ¿no? Bueno, pero lo que les quería comentar respecto a esta forma, digamos, de exhibición, bueno, nos ha tocado ir entonces a Cinear Play. Esta película, Un sueño hermoso, hubiera, si hubiera ido a salas, probablemente, digamos, probablemente haya, digamos, como tope, probablemente alcanzado unos diez mil espectadores, pero eso con muchísimo éxito, digamos, en la sala, ¿no? O sea, sin embargo, en la plataforma, a través del canal que es Cinear Cinear TV y Cinear Play, la película lleva hecha hasta la actualidad alrededor de treinta mil espectadores. Entonces, también cambiar, modificar, hay que entender el contexto, digamos, o sea, esto no está separado del contexto, quiero decir, existe esa cantidad de espectadores que visionan una película, una propuesta audiovisual, porque también está dado este contexto, digamos, ¿no? Donde la gente está en su casa, donde tiene mayor predisposición de ver contenidos. En mi opinión personal, y pensando en un futuro, digamos, me gustaría la idea de que las pantallas sigan conviviendo, o sea, que el cine siga existiendo como lugar físico, como hecho social, a que uno decide asistir a una función, digamos, ¿no? Encontrarse ahí con amigos, con compartir, digamos, por supuesto que coexista, digamos, con esta forma, que también está buenísima, digo, también está buenísima porque no es que hay salas de cine en todos lados, entonces, también está bueno porque esta es una forma de ver en simultáneo, digamos, todo lo que se estrena, ¿no? Bueno, entonces, lo que vimos con Lita, digamos, es específicamente sobre cine, y como les decía, cada obra audiovisual es única, y la producción cuida de ella y trabaja para ella, digamos, o sea, nuestro máximo objetivo es que la obra audiovisual se realice, se realice en las mejores condiciones, y mientras ese proceso, digamos, siga, vaya aconteciendo o vaya ocurriendo, el objetivo de la producción es la distribución de los recursos para que eso ocurra de forma óptica, óptima, perdón, y también enfocar la energía creativa para que todo funcione, digamos, o sea, dando prioridad a la visión de la dirección, pero prestando muchísima atención al equipo técnico, al elenco, o sea, a todas las partes involucradas en la realización de una obra audiovisual. Eso equivale a cuidar la película, digamos. Así que, bueno, les invito ahora a ver la entrevista con una productora que es de la provincia de Córdoba, su nombre es Paula Suárez, ella ha incursionado tanto en el cine como en otros formatos, y ahora vamos a escucharla. La laguna de los nenofares. ¿De dónde sacaste este libro? Me lo regaló Ana. La verdad es que también a mí me pasa de que no sé si podría producir un solo estilo o una sola cosa. Digamos, llega un momento que necesito cambiar. Entonces es como, bueno, vengo produciendo una película que es así, así, más de corto autoral, ahora estamos por producir una película de género y después vamos a producir una película con más pretensiones industriales. Y la verdad que las tres cosas me divierten, porque en todas aprendo, entonces como que no podría hacer algo que lo sé de memoria, no podría, porque siento como que, no sé si que me aburre, pero a mí la adrenalina me hace sentir como viva, entonces el hecho de estar aprendiendo y generando cosas nuevas me parece re divertido, digamos, me parece re divertido. pero hay cosas que eso, hacer un corto para mí tiene, porque te da la idea de que es más fácil, pero no es más fácil, digamos, puede ser más corto justamente, pero más fácil no es, es la misma intensidad nada más que todo comprimido en una semana de pre, una semana o tres días de rodaje, entonces me parece re divertido, la serie web también es un lenguaje hiper nuevo a explorar, de hecho que, justo estos días que estuve mirando las series para la competencia, pensaba eso, me digo, claro, la web es un espacio donde todo está permitido, es como uno, de hecho que, la web como concepto, no solamente para las series, la red social se transmite, obviamente, a través de internet y es un lugar donde si vos querés decir algo lo posteás en tu muri y lo decís y querés ir a una foto, hay como una cosa de permitido y creo que es también en el lenguaje visual se ve y por eso es un espacio re interesante porque uno también puede arriesgar, digamos, es como decir, bueno, yo esto, el canal tradicional no me lo aceptaría, pero este tipo de humor puesto en la plataforma tiene un montón de seguidores. un currículum de dos reglones y no trabajé antes como se hace parte de un currículum más largo y no trabajé antes cuando es la primera vez y esa es Ángela la supervisora de las cintas principales cuantas de esta empresa esto es colegio y ahora en más para que hable esto no puede ser no puede ser que no hay muchas sin avisar antes ¡Ay, pobre pieza para todos! por eso decía que es un estilo de vida porque hay la gente que por ahí yo le cuento y me dicen bueno, pero ¿y qué haces en tu tiempo libre? y la verdad que para mí el cine es totalmente disfrutable pero bueno, claramente nosotros no miramos una película como lo mira otra persona que no sé es un abogado un contador de un médico porque bueno vos decís ah, mirá eso capaz que haya sido re difícil hacerlo o ah, mirá esa escena mirá el plano que tienen uno va disfrutando de la película o de la serie pero piensa, ¿no? piensa en cómo dirigieron ese actor para que haga tal cosa o esa actriz cada vez que cada vez que veo un contenido me es como imposible no pensar cuando bueno bueno esta esta productora Paola Suárez también ahí yo les compartí digamos una película en la cual ella desarrolló la producción que se llama Atlantia no, Atlanta ella está en Cinear Play también pero ella también produjo una serie que se llama La chica que limpia que también está en Cinear Play y esa esa película esa serie la serie La chica que limpia fue una serie muy exitosa que se vendió a un montón de países digamos, ¿no? así que una serie totalmente enteramente cordobesa digamos, ¿no? entonces ahí les les dejo el link de la película Atlantia que también es una película de María Inés Barrio Nuevo que es una directora cordobesa es una película de autor pequeña que se desarrolla en un pueblo que justamente se llama tiene el nombre lleva el nombre de la película es una película muy bella la verdad que se las recomiendo también pueden ver en ese sitio pueden ver esta serie que es otro formato digamos, ¿no es cierto? otra propuesta audiovisual que se llama La chica que limpia entonces lo que quería digamos compartir a partir de estas entrevistas y también de estas productoras ver que podamos mirar como distintos formatos ¿no es cierto? que podamos observar distintos formatos Perdón Mónica te interrumpo un ratito si Melanie quizás tocaste algo en tu panel de Zoom si si te podés fijar lo de la pantalla por favor que nos la estás compartiendo gracias gracias entonces un poco lo que lo que quería digamos era a partir de estas entrevistas y estas productoras y su conocer un poco digamos su forma de encarar los proyectos en que estuvieron conocer también esas referencias ¿no es cierto? de personas que tampoco están que son del ámbito audiovisual que son productoras que son productoras en el caso de Paola de otra provincia y cómo fueron también sus procesos de producción y de realización y tal ¿no? y en ese sentido y teniendo en cuenta digamos que vimos a través del ITA lo que tenía que ver más con el cine con Paola más con el tema de las series de TV y también web vamos a ver ahora una entrevista a una productora local de la provincia de Misiones que se llama Victoria González es productora de la serie web que se llama La Encrucijada así que la escuchamos Bueno más o menos el proceso de producción empezó en octubre de 2017 cuando Aarón nos dio el guión ahí empezamos y aplicamos a la convocatoria del Inca que fue el de series web y de ahí en adelante eso fue octubre después en diciembre se hizo la rectificación de datos y para enero sabíamos que fuimos elegidos ganadores del NEA a partir de enero empezamos con el tema de la producción la preproducción bueno y ahí fueron bajando los actores de verdad a principio eran 40 después en el proceso fui limpiando quedaron lo más importante quedaron 25 más o menos son 5 locaciones en distintos puntos de posadas desde Villa Cabello hasta Miguel para tenerlo ahí para tenerlo a mano después con respecto después viene otra etapa digamos una vez que tenemos esta base y que decimos bueno listo esta es la obra audiovisual que vamos a que vamos a producir nos metemos en este viaje digamos bueno entonces ahí viene otra etapa que yo la puse la denominé digamos como etapa raíz que es una etapa donde comienza el desarrollo del proyecto ¿alguien está con el micrófono abierto? sí bueno la etapa raíz entonces por favor revisar sus micrófonos chicos a ver si hay chicas chiques ¿quién esté con su hija por favor cierre el micrófono entonces aquí la producción en la etapa raíz la producción desarrolla el primer presupuesto primer presupuesto que tiene que ver con la etapa de desarrollo y aplica a los fondos que están específicamente para esa instancia que es la instancia de desarrollo de proyectos hay fondos específicos para esa instancia de desarrollo de proyectos donde la producción hace eso hace como un primer presupuesto aproximado general y un presupuesto de desarrollo de proyectos la dirección afianza sus lineamientos estéticos busca sus referencias puede realizar una pequeña pieza como por ejemplo un demo y el guión puede pasar por una instancia de corrección o de revisión o de alguna cuestión así por qué esta etapa se denomina raíz porque ya aquí cuando uno decide emprender el desarrollo es porque ya hay algo que está consolidado que está siendo parte de una decisión de decir bueno esto lo vamos a hacer entonces bueno por eso se llama así después de la la otra fase digamos a la que llegamos a partir de eso o sea a partir que uno desarrolla el proyecto y que en esa instancia de desarrollo digamos obtenemos el guión final al que vamos con el que vamos a trabajar la planificación de producción en cuanto a los tiempos de trabajo que se necesita para desarrollar esa obra audiovisual que tenemos que queremos realizar y este y la conformación estimada del equipo digamos técnico que nos va a acompañar en esa realización una vez que nosotros tenemos eso tenemos el guión corregido tenemos la dirección definida digamos en cuanto a qué y cómo lo vamos a hacer estamos en condiciones de presentarnos algunas de las fondos de fomento ya sea de el instituto provincial como el instituto nacional aplicar a fondos que son extranjeros para estas instancias y ahí ya pasamos a la parte de realización o sea cuando a través del desarrollo conseguimos los recursos para realizar la obra podemos entonces una vez que contamos con esos recursos sí hablar de las fases que tienen que ver con la preproducción el rodaje y la postproducción bueno esas fases ya son como yo lo denominé como tallo porque el tallo digamos lo que hace es ya uno ahí está plasmando lo que después se va a convertir entonces la idea un poco es toda la fase de la preproducción tiene que ver con la planificación específica específicamente orientada a la realización digamos entonces como dijimos en la etapa anterior en las dos etapas anteriores a las que nos hemos referido tanto a la inicial que dijimos que se llamaba semilla como a la otra que dijimos que se llamaba raíz esas dos instancias las áreas que están involucradas generalmente son tres digamos es el área de dirección el área de guión y el área de producción esas son como entonces la comunicación circula en esos términos y en esas tres dentro de esas tres áreas ahora a medida que avanzamos digamos las fases de los proyectos de la producción de nuestras obras también se va ampliando la circulación de la información y la circulación de la comunicación entonces ya cada área empieza a trabajar de manera por ejemplo lo primero que hay que o sea una de las primeras cosas que hace la producción con respecto a un guión final digamos es desglosar un guión digamos para saber específicamente cuántas locaciones tiene cuántas entrevistas tiene cuántos elenco tiene la complejidad de cada escena de cada puesta bueno todas esas cosas y por otra parte también en la preproducción lo que se hace es una lectura del guión con cada una de las áreas sobretodo con las áreas más importantes y ahí se cada una cada una de estas áreas digamos pregunta es el espacio es el momento para preguntar al área de dirección y de producción las necesidades específicas de cada una de esas áreas en relación a lo que se está planteando en relación al guión que estamos teniendo entonces eso es lo más importante de la de la preproducción a partir de ahí digamos ya todos tienen en claro qué es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos buscando y hacia dónde vamos después cada uno va trabajando sobre su especificidad y estas reuniones de mesa de trabajo se realizan de forma permanente por lo menos una vez por semana durante lo que dure la preproducción durante el rodaje digamos si nosotros hicimos una buena preproducción el rodaje vamos a tener un rodaje fluido por supuesto que por supuesto que pueden surgir imprevistos en todas las circunstancias y ocasiones y tal pero digo cuanto más podemos prever eso mejor vamos a llevar las situaciones digamos y después una vez que tenemos la obra terminada la etapa que sigue digamos que sería la de postproducción ya por ejemplo ahí con un primer corte de la obra que tengamos ya podemos empezar podemos empezar a mostrar o aplicar algunos fondos que son para la finalización de las obras audiovisuales ya tenemos que tener un primer corte para mostrar ahí digamos y es importante también saber que en la etapa de la de la postproducción es importante contar con una persona que coordine digamos un coordinador una coordinadora de la postproducción que lo que hace es mantener la comunicación entre las áreas entre las áreas involucradas en este proceso que bueno por supuesto digamos que la edición y el montaje la corrección de color la la postproducción de sonido donde pueden haber pueden ser necesarios doblajes por ejemplo y después la generación de todo de todo tipo de material que necesitemos ya sea para la difusión de la obra audiovisual ya sea para las para las distintas piezas de difusión de la obra audiovisual es un es un momento digamos que también tiene su tiempo y tiene su especificidad entonces en relación a eso está bueno que alguien se ocupe digamos de de que de que eso sea un trabajo fluido Moni ya que estás hablando ahí de la de la difusión Nico Madillo había consultado con respecto a eso en qué etapa es que se piensa la difusión en qué momento era referido a la etapa raíz o dónde está identificado sí en realidad en realidad siempre digamos o sea desde el primer momento tenés que desde un primer momento cuando sabes qué obra estás creando digamos tenés que ver la foto completa digamos de hasta dónde o sea dónde se va a exhibir a qué público va digamos qué formato y todas esas cosas pero digo donde uno va a empezar a pensar puntualmente en eso puede hacerlo desde antes pero digo tiene que tener una referencia concreta entonces un buen momento para para ya referirse en términos concretos a esa a esa instancia es cuando tenés cuando tenés un corte un primer corte digamos ¿no? una vez que tenés un primer corte ahí ya no hay ninguna como decirte no hay ninguna duda digamos respecto a lo que se está proponiendo por más que después le falte todavía una parte técnica de finalización pero digo ahí sí de ahí ya puedes desprender las piezas de difusión ver si te vas a aplicar a fondos de postproducción y ¿por qué? porque para empezar a pensar en la difusión de una obra audiovisual primero tenés que tener la obra terminada digamos ¿no? o sea es una condición para programar por ejemplo entonces entonces a partir de ahí y teniendo en cuenta digamos dónde en qué pantalla de qué forma en qué momento del año por ejemplo en cine uno necesita programar en un calendario de estrenos que tiene el instituto previsto digamos con cierta anticipación por ejemplo en julio que sería julio-agosto-septiembre sería el tercer trimestre se dividen por trimestre el tercer trimestre o sea 30 días antes de que termine el trimestre anterior tenés que programar para el trimestre en el último trimestre del año 2020 vos tenés que tener en condiciones la obra digamos para programar en el mes de agosto en agosto tenés que tener todo listo digamos todo listo significa en todas las piezas de institución o sea trailer afiche ficha técnica piezas de difusión que tienen que ver con puedes hacer como pequeños pequeñas entrevistas con el elenco con quienes o sacar pequeños fragmentos digamos que no sean necesariamente un trailer para hacer comunicación en redes bueno todas esas cosas las tenés que tener listas al momento que decís bueno listo ya estoy para estrenar digamos te consulto porque más o menos quedarían 15 minutos para llegar a una hora y media no sé cómo están se mantienen los participantes pero querés que abramos una ronda de preguntas o tenés que cerrar alguna otra cosa y después solamente digo algo más y ya podemos abrir las preguntas quería decir que justamente esto último a lo que me estaba refiriendo que es tener un primer corte de la obra audiovisual que uno está generando una vez que llegamos a esa instancia pasamos a otra instancia que es justamente la instancia que la denominé frutos que tiene que ver con la distribución con el estreno y con los festivales la distribución comprende digamos el ámbito de los festivales hay festivales que son temáticos entonces buscar un poco ahí qué posibilidades tenemos de que la obra en la cual estamos involucradas forme parte de algún festival eso nos va a dar como cierta visibilidad y y bueno y la programación del estreno que como les decía estas son las piezas de difusión que son necesarias para encarar un estreno el estreno de cualquier obra audiovisual digamos por eso no eso eso en líneas generales ahora sí podemos abrir a las preguntas sí por el lado del chat solo teníamos la de Nico si quieren yo la verdad que o sea no sé si pueden levantar las manos o directamente el que se anime quiere abrir su micrófono y preguntar bienvenido sea y yo voy viendo quién es más de Zoom bueno acá Matías consulta cómo se define la cantidad de personas necesarias en producción y yo le repreguntaría para qué instancia ¿Querés escribirnos Matías? Si no si no lo digo o sea a ver como les mencioné digamos en la etapa inicial donde están todas las áreas involucradas o sea donde están estas tres áreas involucradas junto a la producción la dirección y el guión ahí generalmente es una persona digamos o sea la producción puede estar encarada siempre vamos a ser personas pero digo puede ser una persona física o una persona jurídica entonces si es una empresa igualmente estará representada por una persona si bien uno puede asociarse asociarse para producir algo en coproducción y pero más allá de eso siempre hay alguien a quien se designa digamos ¿no? entonces en un primer momento es probable que sea una persona la que se encargue de la producción la que encare este momento que hablábamos de semilla este momento que hablamos de raíz que sea una ahora cuando pasamos a la instancia digamos de la realización ahí probablemente seamos más ahora la producción por ejemplo puede contar con quien desarrolle la producción ejecutiva a ver podemos decir esto la primera persona que va a tener este va a estar en la etapa semilla que hablábamos esta persona va a ser la producción general después esa persona puede trabajar con un co-equiper que sea la producción ejecutiva que va a ser alguien que se va a encargar como de la administración de estos recursos y ya cuando vamos a la etapa de realización ahí se amplía el equipo de producción porque se necesita alguien que haga la producción de campo o que generalmente se denomina como jefe o jefa de producción que es estar en set digamos cumpliendo ese rol depende también de la de la de la forma de producción digamos que estemos desarrollando porque por ejemplo si estamos trabajando en un en un documental y probablemente no y probablemente con dos o tres personas en producción estemos perfectamente bien digamos o sea también está relacionado a qué tipo de trabajo vamos a desempeñar quiero decir cuántas más personas van a estar en a nuestro cargo digamos y eso también de alguna manera nos va a determinar la complejidad de lo que tenemos que realizar nos va a determinar la cantidad de personas que vamos a necesitar para que para trabajar en el área de producción puntualmente yo les puedo contar por ejemplo no no te quería comentar que otras preguntas bueno de que por ejemplo la película que filmamos en Aristóbulo del Valle en enero y febrero del 2019 éramos tres productoras asociadas en la producción una productora ejecutiva y después después en el set digamos teníamos el jefe de producción asistente ayudante y alguien en locaciones o sea cuatro personas en set que se ocupan digamos de la parte de producción específicamente eso Daniel Gutiérrez pregunta ¿cómo generar canales de distribución? ¿hay herramientas digitales para eso o solo contactos físicos? Canales de difusión a ver canales de difusión podemos hablar del Miraya BIM distribución de distribución ah de distribución ok bueno a ver generalmente digamos o sea generalmente hay una persona que se encarga de la distribución por lo general digamos en el ámbito del cine son las distribuidoras son quienes tienen el contacto con las exhibidoras ahora digamos eso quedó en stand-by por esta situación de la pandemia pero digo generalmente existen estos nexos que son quienes hacen la distribución que nacional e internacional y tal que se encargan de que son los que tienen los contactos con quienes exhiben que pueden ser las pantallas y tal ¿no? en la provincia de Misiones por ejemplo tenemos el circuito de pantalla del IADIN que es Miraya que tiene una confluencia de pantallas allí donde está el canal 12 también y después plataformas o sea hoy por hoy están surgiendo muchísimas plataformas que son canales de exhibición como posibles pantallas de exhibición digamos ¿no? Perfecto también comento acá que recientemente una producción de Sergio Costa todo lo que me gusta logró que sea adquirida por Globe Start que es una distribuidora argentina pero con alcance internacional y ya se está ofreciendo en los catálogos internacionales la serie Misionera así que eso también como para comentar un ejemplo Nico Madío pregunta ¿cómo se consiguen recursos económicos para llevar una producción adelante cuando no hay convocatorias abiertas? Sí en realidad digamos si las convocatorias no están abiertas de los institutos digamos como el IABIM o como el Instituto Nacional de Cine podemos pensar en otras formas de financiamiento que tienen que ver con otras convocatorias de fondos internacionales aplicar a ese tipo de convocatorias y también podemos también autogestionar no sé me parece que por ahí el financiamiento de ¿cómo se llaman? ahora no me sale la palabra pero había una plataforma que te permitía digamos ir consiguiendo fondos que como colaborativa digamos no recuerdo ahora el nombre de la plataforma pero Fernando dice Kickstarter algo así sí sí puede ser pero la idea es tal vez compartir la idea digamos de lo que tenés para hacer y buscar ahí eso crowdfunding gracias gracias Mariana hay otras preguntas no sé Moni si quería cerrar algo más no solamente quería agregar a que por ejemplo el documental digital que es una convocatoria que tiene el Instituto Nacional de Cines como una ventanilla abierta digamos ahora estamos en una situación muy compleja digamos pero si uno quisiera presentarse digamos las convocatorias están quiero decir es ventanilla abierta o sea que quiere decir que en cualquier momento te puedes presentar después cuando lo traten o cuando puedas obtener el financiamiento eso es otra cosa digamos pero presentarse uno se puede presentar perfecto bueno Lucía Orlando consulta ¿a qué convenio colectivo del Satsai recurro si necesito presupuestar el rol de conductora para un proyecto de miniserie web? bueno ahí por ejemplo puedes tomar dos opciones digamos puedes trabajar con la sal es una asociación donde le puedes pedir que te manden su su grilla digamos puedes trabajar con la asociación argentina de actores también para ese rol puntualmente o sea con la escala salarial que plantean digamos para roles similares ahí dice gracias Lucía ¿alguien más quiere hacer alguna consulta por vía el chat o si quiere abrir su micrófono también puede hacerlo porque Francisco se quedó sin luz yo te quería preguntar Moni de paso mientras que alguno se quiere sumar con otra pregunta es por ejemplo bueno hay un montón de cosas para preguntarte pero por ejemplo vos contabas el caso de la película documental que se estrenó en este caso por las condiciones de pandemia directamente en la plataforma pero ¿es difícil pensar una producción cinematográfica documental para salas? o sea uno como productor toma ese riesgo o sea ¿se ven muchos documentales en sala? ¿poco? Primero tenemos que considerar que toda obra audiovisual es un hecho cultural digamos ¿no? un hecho artístico y por tanto o cuenta con el fomento del Estado porque si no es imposible o sea esto no ocurre solamente aquí en Argentina ocurre en muchísimos países en Estados Unidos también digo el tema es que las salas digamos o sea la forma de circulación esa otra etapa digamos no está del todo garantizada en términos de que uno no puede competir digamos en difusión con otras con las multinacionales es imposible por eso existe la cuota de pantalla para que las salas para los que los exhibidores estén obligados a cumplirla digamos si no directamente ni programarían cine nacional entonces en ese panorama digamos uno por supuesto que o sea uno de las obras las tiene que hacer igual digamos ¿no? porque la obra audiovisual igualmente se va a encontrar con su público lamentablemente no está garantizado esa esa difusión esa discusión digamos en términos de que también existen otras cosas que tienen que ver con la modalidad de consumo de las cuestiones de ¿alguien tiene el micrófono abierto? por favor chequen eso así escuchamos a Moni de las nuevas pantallas de ver los contenidos de los dispositivos bueno todas esas cosas ¿no? igual uno cuando va a hacer una obra audiovisual la va a hacer porque o sea la tiene que hacer digamos es decir uno si bien por supuesto la idea es que la obra se encuentre con su público porque ahí realmente se termina de concretar el hecho digamos ¿no? el fin último que es que justamente sea vista digamos ¿no? pero digo sí o sí la obra se encuentra con su público a lo mejor no en las mejores condiciones porque no están garantizadas pero sí sí o sí lo que se produce se ve gracias Matías también consulta ¿qué porcentaje del presupuesto se suma para imprevistos? generalmente entre el 5 y el 10% no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta yo por mí te sigo preguntando pero bueno nada ojalá que puedan ver las pelis esas que compartimos que puedan buscar también este material ahí en Cinear Play que se los recomiendo y bueno no sé ¿hay algo más? ¿alguna pregunta más? no nos preguntan si el material va a estar disponible en mail que le estoy respondiendo que sí y también vamos a subir las las distintas charlas con sus imprevistos y todo las vamos a subir para que disfruten y recreen estos momentos únicos bueno muchas gracias les vamos a pedir a todos si quieren o los que quieran prender su cámara así nos sacamos una foto que en la otra modalidad no podíamos así para terminar el ciclo de las 5 charlas si están de acuerdo y le parecen vamos prendiendo las cámaras entonces cuando nos dice Ivana listo nos ponemos un ratito y entonces le dejamos a Maga la foto de los participantes bueno Mónica ahí te van dejando saludos en el chat la verdad que es súper interesante muchísimas gracias disculpas a todos por los imprevistos del día que entre la lluvia el zoom y todo pero bueno salió todo lo que se grabó estamos trabajando con Maga para subir las 5 charlas de los otros compañeros y compañera también para que estén disponibles el material que quieras que les acerquemos Mónica a los participantes de la charla de hoy también va a estar digamos la disposición del envío por el correo electrónico así que también dejamos esa posibilidad y bueno vos también tenés la lista con el contacto Mónica es una persona que siempre está colaborando así que ya saben que pueden consultarle en otra circunstancia más allá de estas que va proponiendo el instituto así que bueno cumplimos con el ciclo completo esperemos que les haya resultado nos largamos con con esta primera experiencia de la modalidad virtual creo que quienes fueron enganchándose o sumándose en cada martes lo pudieron aprovechar así que bueno creo que lo que continúa como lo anticipábamos también va a ser en esta modalidad ahí Vido sacó la foto y no nos dijiste se enredaba o sacó la cámara bueno no sé si salieron bien si no le hacemos una rapidito si nos quedamos quietos un ratito a mí a mí mi internet sí que se congeló así que vino vino justo bueno Maga muchísimas gracias por acompañarnos también Mónica recomendar también seguir las redes en este caso de Money en Facebook en Imaginaria Producciones Audiovisuales o sea ver lo que hacen nuestros productores locales porque con solo ver las fotos también uno se da una idea de lo que es el rol de lo que es el trabajo de la dimensión que tiene el trabajo del productor o sea que pueden ver todas las fotos de Money en su casa productora y en Facebook en Instagram como una recomendación digo para poder también aprender desde otro lugar sí por ahí también sumaría aprovechando que está Mónica la participación o sea en distintos espacios creo que algo eso también Mónica mencionó Mónica es parte de la red de realizadores y bueno es una militante en un montón de otros espacios creo que eso también forma parte de la tarea de cada uno de nosotros y del desafío no solo no alcanza con lo que ponga a disposición el Estado es como un trabajo conjunto y también es necesario que el sector pida controle acompañe así que bueno por ahí también aprovechar digamos esa otra faceta de Mónica que siempre está presente en un montón de espacios de militancia política por el audiovisual sí 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 gracias por traerlo digamos sí soy integrante miembro fundadora de la de la red de realizadores de la provincia de Misiones estuvo mucho tiempo así como en un impas porque bueno porque el objetivo primordial que fue generar la ley de promoción audiovisual de la provincia de Misiones fue un objetivo que nos mantuvo muy activas y activos por mucho tiempo y una vez que se conformó el Instituto Provincial de Artes Audiovisuales nosotros no como nos digamos fue tanto el esfuerzo digamos que después de ese hecho histórico quedamos un poco laxos digamos en nuestra nuestros vínculos como colectivo de ahora de a poquito estamos retomando la actividad y bueno y hago extensiva la invitación para que para que se sumen a los espacios de participación colectiva del sector por afinidad digamos y porque son muy necesarios para que quienes nos representen digamos tengan nuestra voz y nuestras necesidades presentes y tengamos la interpretación o sea y tengamos como devolución de políticas públicas las necesidades reales del sector y no la interpretación de lo que las autoridades o funcionarios o funcionarias puedan creer que son necesarias para nosotros Mónica y hoy vos trajiste justo tus tres ejemplos para para referirte a la producción fueron mujeres también tenés ahí una militancia importante en distintos espacios vinculados a a la a la perspectiva de género a la construcción del audiovisual también desde el desde el rol desde el lugar de la mujer y las disidencias no sé si también querés aprovechar para referir algo a eso sí sí por supuesto o sea además está decir digamos que los ejemplos que traje son de productoras mujeres justamente porque para visibilizar el trabajo de las compañeras y sobre todo digamos porque porque es un espacio que porque estamos tomando los espacios por eso digamos también para para incentivar y para promover digamos que los espacios de decisión para que los espacios de decisión sean ocupados por las mujeres digo por eso también compartí esas entrevistas para para saber que tenemos referentas muy importantes en esos ámbitos y porque esa mirada porque la mirada digamos transversal sobre sobre otra forma de pensar el mundo y las relaciones y la sociedad en sí puede contribuir a a que seamos mejores eso Buenísimo Bueno muchas gracias de nuevo a todo Ivana que estuvo con la par también ahí compañera Kat y bueno el resto del equipo creo que estaba Mario conectado estaba Mariana Marisa no sé si alguien más pero bueno hay un montón de otra gente que también va poniendo lo suyo desde el instituto para que estas actividades sean adelante así que por eso la importancia de la participación de todos Bueno muchas gracias a todos ahí vi que estaban compartiendo unos links así que dejamos un ratito el chat por si quieren ir cerrando y bueno esperamos encontrarnos nuevamente pronto con otra acción como esta Chao chao gracias gracias Mónica Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina